La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Madrid, 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 Madrid La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de la Iglesia Que el hombre que ciega y que fría, transpira ahora con su escorpita. En cuantos fueran las claras, con las pones, sus trigos, anillas, olas. Y se encargaran con la mamora, sin la valoria, sin la limbo, la paz. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué trabajo nos manda el Señor! De cantarse y volverse a marchar, todo el día los aires ya son. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡En memoria de mi ser valdón! No arrebañes los campos de pies, que detrás de las ondes doy yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No arrebañes los campos de pies! Porque cuando te dejas tú a mí, vas a ser lo que no hay un querer. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Si a tu lado me aguarda un querer! No me guardan los aires del sol, ni me agarrajes de tu ajo la pies. ¡Gracias! No me guardan los aires del sol, ni me agarrajes de tu ajo. ¡Gracias! Sobre el mar, arrujando del viento, a luchar por ganarte el sustento. Es la muerte en la playa de alejas, el amor en la guía de tejas. Sobre el mar, arrujando del viento, a luchar por ganarte el sustento. Amar es la muerte en la playa de alejas, el amor en la guía de alejas. Es la muerte en la guía de alejas, el amor en la guía de alejas, el amor en la guía de tejas. Sobre el mar, arrujando del viento, a luchar por ganarte el sustento. Amar es la muerte en la guía de alejas, el amor en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Amar es la muerte en la guía de alejas. Ven, granos, caballero, si eres que te quiere a una mujer, ganos tu cuesta dinero y soy lo primero para convencer. Con la calle, la cala, con la pata, mi dona, y los datos apoyos en la cadera. La flor y ella viene y sonríe de escala, un ratero de la pared de Alvará. Quiero como sube la verdad y le diga a usted, a por él en la sola mano que quiera. Que la ropa es de piedra, un hermillo a la vera, todo el mundo por la calle llamará. Lleve a usted, granos, caballero, si eres que te quiere a una mujer, ganos tu cuesta dinero y soy lo primero para convencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!